Música Muy buenas gente que tal estamos Soy TroeroTutos y chicos Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal Bienvenidos a Minecraft Y chicos hoy os traigo un nuevo mapa De encontrar los super botones En los cuales vamos a morir de locura Osea vamos a morir a dos, vamos a morir como Por favor donde cojones está el maldito Botoncito, y bueno nada más empezar Os voy a decir una cosa, dice Oh el botón de, ah no, dice oh no espera No tengo ni idea de donde está el botón de empezar Puedes encontrarlo tú Claro si yo lo puedo encontrar, nada más empezar Ya hay que encontrar un botón, osea Para empezar el mapa, osea tócate las narices Así que chicos quiero que reventéis el botón De like, quiero que bajéis, que 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 le deis muchísimo amor al video Y chicos si llegamos a la escalofriante Cifra de 2000 likes El próximo episodio de este mapa, porque Sabéis que este mapa no nos lo vamos a pasar en este episodio Ni de coña Viene Ambrosio a terminar el mapa Que 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 os parece Que os parece, yo lo veo Así que chicos, espero que reventéis el botón de likes Y vamos a empezar a buscar el botón de empezar Porque oye, no tengo ni idea Eh, a ver, hay enredaderas Osea que supongo que podremos Su, 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 vale Mira, mira, mira esto Esta por aquí seguro Esta por aquí segurísimo Pero vamos Lo que, a ver, espérate A ver No, no Me he leído lo que viene en las instrucciones Y todo eso Y no pone Que el botón tenga que ser de De lo que, osea Que tenga que ser de De madera o de piedra Da igual, vaya Osea, da igual Vale, a ver Por aquí no está Osea, por aquí Y por aquí me puedo meter Vale Nivel 1 My crib Ok Dice, a ver Oh my god Oh my god Oh my god Who left the door open A quien Vale, alguien ha Abierto Hay que cerrarlo Dice, recuerda Siempre hay que cerrar las puertas al salir Vale, de acuerdo Eh, a ver Botoncito Esto se puede Je Vale, eh Tengo manzanas Para comer Vale Pues comeremos manzanas Vale, eh Hay que buscar el botoncito Que, que no tengo ni Eh, eh Hay un, aquí hay un Hay un cofre Pero que hace un cofre aquí Ah, vale, vale También hay trofeos Vale, que me acabo de acordar ahora Que no lo he dicho Que es que podemos encontrar En cada cofre Osea, en cada mapa Hay un diamante Y creo No me acuerdo muy bien No sé si lo he leído bien La verdad No, no me hagáis caso De hecho tenéis el mapa en la descripción Por si queréis descargarlo Pero no me hagáis mucho caso Que creo que si conseguimos Eh, todos los diamantes Creo Eh, desbloqueamos un nivel oculto O algo así No lo sé No me acuerdo Pero vale Eh, a ver Es que aquí no Es que aquí es imposible Que esté el maldito Osea Es que es Es imposible Vale Científicamente imposible Que esté el El maldito Botón Como no esté Y, y Lo he visto Lo sabía Osea, lo sabía Vale, nivel 2 Eh, Bob Esponja Dice Dice ¿Quién vive en la piña Debajo del mar? ¡Bom! Vale Eh, voy a ir así Porque realmente el hub Me da igual llevarlo o no Así que vale Eh, cuidado Cuidado porque A lo mejor allí Vamos a, vamos a, vamos a Vamos a entrar A ver Mmm Tiene que estar por Se puede, se pueden quitar los Se pueden quitar los Los, estos Realmente no sé si esto Mira, no, me he equivocado No, no No, no los puedo colocar otra vez Los puedo quitar Pero no los puedo colocar Venga, pues los quito todos Ya, ya que hemos hecho el mal Pues terminemos de hacerlo Vale Aquí dentro no hay nada Osea, absolutamente nada Porque estos botones no son Ya os digo Osea, no, no son Y por detrás no Vale, creo que Se puede hacer parkour Uh, chaval Uh, chaval Vale, se puede hacer parkour Vale Mira, aquí hay un cofre Vale, tenemos otro diamante Pero Y el ¿Dónde está el El botón? Está por aquí En plan aquí escondido Espérate Así puedo Eh A ver, le doy Vale, le he dado De acuerdo Llevamos nivel 2 Ojo Ojo que llevamos 4 minutos Y ya llevamos 2 niveles De acuerdo Eh Este mapa mola Un huevo, tío Es el monstruo de las galletas Vale Vamos a ver Eh, porque Es que tengo que decir Que he visto ahí un muy oscuro Es que se ve a simple vista Vale, osea Parece que Parece que ya me haya pasado Este mapa antes Pero no Es que destaca, tío Osea, todo eso es muy Muy oscuro, tío Lo siento Pero cantaba demasiado Vale, tener cuidado Porque los botones son de madera Supuestamente Y como todo esto es madera Pues puede haber algo Pues puede haber algo Así que Puede que se me pase Vale, no tiene pinta De ser muy Difícil este mapa Porque Ya me contaréis Vosotros Míralo Aquí está Osea, este es Me estás troleando Cabritos No, en serio Pues esto es muy sencillo Es muy Ah, no Que activas esto What What Que están apareciendo Oh, no he llegado Me cago en todo A ver, espérate, espérate Espérate porque he activado esto What Que guapo, tío Esto no estaba A ver, vamos para Vamos para acá A ver Tengo que llegar, ¿vale? Oh ¿Cuál es? ¿Este? No, espérate Digo, a ver si ¿Cuál es? Vale Era ese Es que yo que sé, ¿sabes? A ver La biblioteca está abierta Eh, vale Uf Como odio este mapa Osea Este En el mapa anterior Nos tocó un mapa Como este, tío Nos tocó un maldito mapa Como este Dice Greek history books Eh, Greek Greek es Eh, que es Greek En plan Celta, ¿no? Y cosas así Creo recordar O yo que sé Dejadme en los comentarios ¿Qué significa Greek? No, no No tengo ni idea Te mando inculto Si queréis Pero yo que sé No tengo ni idea Vale, aquí es por donde he empezado Así que Supongo que podríamos Tengo que estar mirando Porque ya que estamos Pues quiero también Todos los trofeos estos Los diamantes ¿Vale? Quiero todos los diamantes Para mí Así que vamos a intentar Encontrarlos todos Por favor Y bueno Estoy aquí otra vez Para recordaros Que reventéis el botón de likes ¿Vale? Si queréis que venga Ambrosio A terminar el mapa Y demás Por favor Os pido que dejéis Vuestro super mega hiper like Estoy buscando Eh, eh, eh A ver, a ver Vintage Aquí no hay nada No No hay nada ¿Verdad? Tengo Tengo el vídeo El vídeo El brillo Al máximo Creo que sí Está muy oscuro Aquí que hay Eh, all dusty books Ojo Estoy escuchando lava, eh ¿Lo escucháis vosotros? Se escucha lava Vale A ver Por favor Quiero encontrar el O sea, como cuando encuentre el botón Me voy a cagar en todo Ojalá encuentre primero Greek Literative ¿Otra vez estoy en el mismo sitio? Bueno, no Esto era literatura Oh Sabía que esto era oculto ¿Cómo lo sabía? Diréis ¿Cómo sabías que había Justo aquí detrás algo? Porque claro Tú abres esto y dices No hay nada ¿Pero por qué? Porque si os acuerdáis En el episodio anterior Bueno, en el episodio anterior No, en el Mira, ahí está el botón ¿Vale? Ahí está el botón Lo acabo de ver Eh, pero aquí tengo que encontrar El, el cofre ¡Wow! Vale, acordaos que es aquí ¿Vale? O sea Cuidado Vale, quiero el cofre ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde está el cofre? Seguro que está por aquí ¡Lol! Me cago en todo ¿Dónde está el cofre, tío? Mira, atentos ¿Puedo quitar los, 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 los Los libros en realidad? Pero es que no me... Vale, creo que es eso Creo que es esto de aquí ¿Vale? Me da que está aquí ¿Qué te apuestas? Ah, pues... No, ahí hay otro botón ¿What? Ahí hay otro botón No tiene sentido, tío A ver, voy a quitar los... Mira esto Lo sabía Vale, perdonadme Sé que esto es ilegal Pero es que... Es que lo necesitaba O sea Me pone muy nervioso Y esto más Todavía A ver ¿Por qué no encuentro? Hola Pero, pero me estoy volviendo loco yo Vale, aquí ¡Madre mía, loco! Vale, vale Esto es lo que quería Vale, voy a tirar ahí el esto Que no lo quiero Sé que he hecho algo ilegal Vale, lo siento Sé que no tendría que haber roto nada Pero... Ala, rompo otro Para quien no lo quiera Pues sale Rompo dos Vale, por favor Quita que no quiero el cofre este El... ¡No! Otra vez Es una pesadilla Vale Yo te diría que es este el botón Vale, sí Nivel 5 ¡Uf! Ok, vale Este creo que va a ser el último ¿Vale? El último de este episodio Y luego si queréis que venga el señor Ambrosio A daros más A terminarlo Vaya Pues... Pues tenéis que reventar a likes ¿Vale? Ahora voy a pasarme esto Porque soy... Puto amo Vale, come, 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 come No, voy a morir Voy a morir Voy a morir Porque moro Soy un pringa ¡No! A ver, a ver Esto tiene pinta de ser complicado, ¿no? Del siguiente nivel O sea Y me caigo aquí otra vez No, voy a morir Tengo que llegar hasta aquí, ¿vale? Tengo que llegar hasta allí Sin hacerme daño Bueno Espérate que a lo mejor Espérate que a lo mejor Pues yo que sé Me da algo Vale, tengo que coger mucha carrerilla Me cago en todo Me caigo justo al final Vale, voy a aguantar aquí No creo que muera Yo creo que si me quedo aquí esperando No voy a morir Espero Espero y deseo No te mueras No te mueras Porque no tengo ganas De haber perdido muchísimo tiempo aquí ¡No te mueras! Me cago en tu tía la coja, tío Bueno, mira Voy a pasar Bueno, no Es que, a ver Es que por aquí Vale, vale, vale Atentos Vale, aguanto, aguanto, aguanto Aguanto, sin problemas Sin problemas Aguanto Aguanto sin problemas Aguanto sin problemas Aguantas Venga, trolero ¡Sopla! Que se quite el fuego Me cago en todo Come, come, come Que no regenero Come Come y regenero Vale Vale, vamos a esperar Bueno, de hecho, mira Para que vaya más deprisa, ¿vale? Simplemente hago esto Para que vaya más deprisa Porque si no Nos vamos a morir aquí De las cosas, ¿sabes? Entonces hacemos así Vale Vale, vale Ya está Ahora lo ponemos en fácil Vale Come Y lo hacemos otra vez Vale Está Me cago en tu tía La coja Dice Eres muy bueno En parkour Pero, oh El botón no está aquí Jejeje Me cago en tu prima, chaval Pues nada Ya me da igual O sea ¿En serio? ¿En serio? Me cago en tu tía, macho O sea, me cago en tu tía Quien haya hecho este mapa Pero bueno Da igual Pasa nada Pasa nada Vale A ver Yo principalmente Quiero encontrar los diamantes ¿Vale? Porque ya Iba a decir el diamante Pero visto lo visto Creo que Esto no es verdad No le voy a dar Porque quiero Mira Si le doy Y pasamos de nivel Mala suerte Pero yo Quiero encontrar los diamantes Me cago en tu tía Que susto Vale, nada Adiós Lo hemos hecho mal Lo hemos hecho mal Aquí no hay nada Vale, sigamos Pues si por aquí no hay nada Y por aquí no he ido Pues supongo que será por aquí ¿No? Digo yo Aquí encontraré el super cofre Del abismo Aquí no Eso es un bot... No Quería que era un botón Aquí no hay botón Aquí tampoco Y aquí tampoco Vale, vale, vale O sea, hay que examinarlo todo Con cautela Porque evidentemente Hay que tener cuidadín Así que Por aquí no hay nada Y por aquí tampoco Vale Me gustaría encontrar el diamante En serio O sea, sería una hazaña Digna ¿Y aquí? ¿Y está el botón? No tiene pinta, ¿verdad? No está Y... ¿Aquí? A ver No No lo veo Vale Por favor Me gustaría encontrar Mi queridísimo Ya no el botón Sino, bueno También Pero el... ¿Sabes? A ver qué dice El botón Es en este It's over Not kidding Eh, dice Vale Está en esa dirección Eh, no Seguro Esto es un bug de iluminación Muy extraño O sea, me la estoy jugando Joder Está aquí Es verdad Pero ¿Hay alguna trampa? No, no El botón está aquí Lo que pasa es que Esta iluminación rara Me parece un poco extraño Yo lo que quiero ¿Vale? Es encontrar ¿Qué? A ver, a ver A ver A ver, qué combinación hay que hacer Esto se supone que es una combinación ¿Vale? Supongo que haremos una combinación Y esto se abre Esto Esto Y esto Nada No funciona Eh Esto 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 Nada, no funciona Eh, esto 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 No funciona Pues esto Esto Pues ya está A ver Con cuidado Vale, no veo ningún tipo de De Aquí Jeje Jeje Vale Vale Ojo Mirad esto Vale, no Vale, vale Tranquilos Nada Eh Uh, esto ¿Qué es? ¿Me la juego? No, no, no No me la voy a jugar Voy a darle al botón de allá ¿Vale? Al botón que habíamos visto antes Oye, este mapa me está encantando O sea, mola muchísimo Vale, yo creo que esto es una trampa ¿Vale? O sea, creo que es una trampa Ya veréis Atentos De hecho Es que es una trampa Aquí hay lava Mira Si Si le doy al botón Y muero en la lava Quiero que Quiero que este vídeo llegue a 5000 likes Me cago en tu puta madre Madre mía Que susto que me ha dado Y encima le he dado un montón de veces Lo sabía No me lo creo Es que yo estoy flipando Mátame Mátame Boom Es que no tiene sentido la vida No tiene sentido, tío Bueno A ver Ya sabemos que por ahí no era ¿Vale? O sea, ya lo sabéis todos Es que sabía que era una trampa Vale He dicho que si era lava Me die 6 likes Vale, no es lava Pero me vais a dar likes Igualmente Vale A ver Hay que tirarse aquí Hay que tirarse aquí Como un Motherfaka Vale Estamos en el end Ojo que hay un ender dragon, tío Corre 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 Ostras Vale, está ahí Está bugueado en realidad Da igual Corre 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 Come Aquí Porque hay cosas de estas ¿Qué es esto? Yo quiero Yo quiero de esto Porque hay un montón de comandos aquí Y todo Pues vale Yo cogio y hay un montón de diamantes Me da igual Creo que se ha roto ahí El mapa lo han roto o algo Pero bueno, me da igual Vale Aquí tiene que estar el No, no, tío Esto que es Esto está mal, eh Esto creo que Esto ha sido culpa de Esto ha sido un error Espérate, espérate Vamos a poner Esto creo que esté Esto es fallo del mapa O sea, de A ver, espérate Más que nada Porque aquí no se puede hacer No se puede hacer Nada más Es decir Eh Ostras Eh, hin Debuton Is in the end Portal room What? O sea Aquí ha habido un error O sea, barra kill Había que poner Vale, vale O sea, no estoy haciendo ningún tipo de trampa ¿Vale? Simplemente por ahí no podíamos subir Porque Eh O sea, tengo que poner Barra kill What? A ver un momento Un momento porque me estoy Me estoy Eh Estoy flipando ahora mismo Estoy flipando A ver Vamos a poner Eh, barra gamemode Eh, cero Eh, no tengo ni idea De donde Donde puede estar el botón O sea, supuestamente Eso no es Pero me han dicho A ver Eh, que ponían En el En el En el este En el En el cartel ponía Que el botón estaba En la sala del portal ¿No? Decía eso Que no había que tirarse ¿No? Supuestamente Pero claro Eh, a ver Eso estaba roto Yo supongo que estaría roto Eh, sin querer O sea, que lo ha roto El El Este El ender dragon Pero que en realidad No debería haberlo roto Porque no puedo subir De ninguna forma No puedo colocar bloques Directamente O sea, en plan Mira de esto Ah, pues sí que puedo Pero da igual Eh, que no Que no, que no se puede Pero da igual Eso me lo perdonáis O sea, simplemente Yo que sé Míralo Estaba aquí O sea Tócate los pies Andrés Tócatelos bien fuerte Porque estoy flipando Pero bueno chicos Vamos a dejarlo por aquí Si queréis que Ambrosio Siga con este mapa Quiero que reventéis El botón de likes Sé que Esto último No lo he hecho del todo bien Pero básicamente era porque Lo he visto roto Y digo Pues será un fallo Del ender dragon Que lo ha roto todo Pero bueno Como No, realmente creo que sí No lo sé No sé si había escaleras Por el suelo Que podía recoger Y ponerlas Da igual Espero que me perdonéis Así que chicos Si queréis que siga El siguiente episodio El señor Ambrosio Pues reventad ese vídeo A likes ¿Vale? Así que chicos Nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós Adiós